Si eres tú la más bonita, si eres tú la más completa, si eres tú mi negra linda, la que tiene mi receta. Mira, si en las noches frías tú me faltas, yo no sabría qué hacer, porque yo soy el hombre que te gusta, y tú eres mi mujer. Si eres tú la más bonita, si eres tú la más completa, si eres tú mi negra linda, la que tiene mi receta. Si tú te vas, mujer, si tú te vas, va a ser difícil encontrarme quien me quiera como tú, que se aprenda mi receta. Vaya, camina por arriba el mambo.